PEGI 18 La historia se repite. Te han vuelto a puñalar por la espalda. Todo un imperio a tus pies y lo has perdido todo. Di la verdad. ¿Acaso te lo merecías? Y sobre todo, ¿qué harás para recuperarlo? Ten cuidado. Todo tiene un precio. Tus decisiones tendrán consecuencias. Sangre en las calles y el hedor de la corrupción en el aire. Será un espectáculo muy interesante. ¿Qué harás con el poder que te he dado? ¿Cómo dejarás tu impronta en este miserable mundo? No. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Piénsalo bien! Si me matas te convertirás en la asesina que todos decíamos que eras! ¡Ah! ¡Serás una de los nuestros! Los años pasan. Pero siempre está bien ver una cara conocida.